El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Edgar Alejandro Garduño Paz, opinó con respecto al actual decreto que este es un reflejo de la evolución de la pandemia, la cual va por buen camino. Señaló que con esto se van ampliando los horarios y da mayor libertad para acercarse a la normalidad. Mira, los decretos que van nombrando van siendo conforme va haciendo la evolución de la pandemia, entonces vamos en buen camino, vamos en buenos pasos, entonces van abriendo ampliaciones de horarios, van abriendo más libertades para llegar poco a poco a la normalidad. Garduño Paz indicó que para antes del mes de diciembre pueda darse otro decreto, ya que cada mes el semáforo epidemiológico va cambiando y el cual tiene en estos momentos una tendencia positiva, por lo que para estas fechas podrían haber mayor ampliaciones de libertades y mayor desarrollo económico. El líder del Consejo Empresarial remarcó que el actuar de las autoridades estatales es correcto al mantenerse en semáforo epidemiológico amarillo en lugar de verde a como refleja la federación. Yo creo que el actuar de las autoridades es correcto aquí en Tabasco, creo que debemos de ser mesurados, como tabasqueños luego tenemos un poco de exceso de libertades, entonces creemos que debe ser así poco a poco, paulatinamente. Con imágenes de Baristo Jiménez, Alberto Pérez Obando, Noti 13.